La Fé La Fé ¿Cuál es el que puede pasar que termina su relación y están después cambiándote por otra persona? Veo que Paola se enfoca mucho como en el desamor y tiene como varias canciones así como de contando la realidad de lo que pasa en el amor porque te inspiras tanto en eso y porque te gusta así como contar lo que pasa en la realidad A todos nos gusta contar la realidad, ¿no? Pero eres como un poco directo, entonces dices como que así pasan las cosas Usted se siente aludido con mis canciones, diga. ¿Y por qué no has dado aludida? Hay que jalarles las orejas a veces a los hombres, mentira, me he convertido un poquito en vocera quizás de las mujeres, cantando, narrando, contando todo lo que nos pasa a diario en la vida, y yo siempre digo que la música es un excelente medio para contar todas esas historias, para que aprovechen las mujeres y se desahoguen, porque a veces lo que no se puede, o lo que no somos capaces de expresar en una conversación, lo podemos hacer a través de la música. Bueno, Pau es sobre el despecho, y Jessy es matando las ganas, ¿por qué matando las ganas? ¿Por qué le esco qué? Un poquito, no, me gusta, fue la primera canción así que hice fue despecho también, que repítela, pero obvio yo de hombre no puedo darle muy duro a una mujer, entonces es un despecho como bonito, como que, ¿por qué me abandonó? ¿por qué? Y ya después sale Dulce Pecado, que es la línea que quiero seguir manejando, como cantándole a lo prohibido, a matar las ganas, pero me gusta mucho el despecho también. Pero si no soy como Pau, que Pau es directa, y como dice ella, ella es vocera, porque de verdad muchas mujeres no son capaces de decir las cosas, entonces cogen canciones de Pau y tome su matracasa. Como si nada, hoy caminas con un nuevo amor, como si nada, se te olvida lo que nos unió, como si nada, te sientes ajena a mi dolor, como si nada. Como si nada, deja ciega mi ilusión, como si nada, y en pedazos a este corazón, como si nada. Como si nada, no te importa esta pena, que me mata y me desvela, como si nada, como si nada. Déjemelo ahí. Hola amigos de Punto Firme Music, yo soy Paola Jara. Yo soy Jessy. Más firme que nunca, mentira. Sí.